Este es tu espacio, tu momento, tu música. Totalmente noventas, la fiesta de tu generación, el reencuentro con tu década. Totalmente noventas, recargado de grandes recuerdos. Una noche imperdible. Totalmente noventas, sábado 10 de agosto. En el centro de convenciones Recoleta. Con el auspicio de Pío Rico. Espectacular sistema de sonido aéreo e iluminación profesional. RON Centenario. Información y reservas al 448 5550.